La espera que se ha terminado, los equipos están preparándose y el público que está listo para recibirnos a todos con su locura y su pasión. Nos dará una alegría, lo veremos acá. Le damos la bienvenida a todo el mundo a otras jornadas de fútbol encantados que me acompañan en el partido que está por jugarse. Los comentaristas de hoy seremos los de siempre, los de ayer y los de mañana también. El goleador argentino del primer título mundial de la Alicieneste, Mario Kempes, y yo, Fernando Palom. La afición se prepara ya para un gran partido. Este partido será una maravilla. ¿Qué tal, Fernando? Realmente tenemos en la cancha hoy dos equipos que prometen mucho. Espero que no defrauden. Vamos a conocer el once titular de Talleres de Córdoba. Es al menos ilusionante lo que vemos en pantalla. Hay mucha capacidad para que los costados sean explotados por este dibujo. Así se va a parar el equipo. Hoy han optado por un 4-3-3 con los extremos bastante abiertos. Intentarán meter muchos balones al área. Seguramente con asistencia de una segunda línea que quiera pisar justamente el área rival. Guarda que voy a gritar. Parecía complicada esa pelota y termina dominándola. Gonsica le pega ahora. A ver qué tiene preparado este equipo desde el córner. Acomodan bien el balón. Tiro de esquina justo al corazón del área. Llegó a la pelota y córner. ¡Gonsica le pega! 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 jugada. Ya no tiene la pelota. Ahí está el árbitro dándole la ventaja. Y después de la entrada la pelota lateral. Cortando bien con la intercepción. Cortillo. Esta puede ser buena. Este chico está intratable. No le sacan la pelota. Cortillo. Se ha torrebinado el peleero con ese kit. Genial. Con Zika. Nada de eso. Va a andar comprando el árbitro. Siga, siga. Ahí va la pelota y pinta bien. Vivo en el palo el saque de arco. Eso tenía que haber sido. Gol de cabeza. Pero no fue. Pésima salida del portero. Se la dejó servidita. Ahí lleva la chimbomba y se va al ataque. Ahí va Borja. Gran evita. Prueba el disparo. Viene el portero, pero sigue. Hasta ahí se dio lo que se daba. Portillo. Rápida transición en el ataque. Ahí recupera la pelota en su área. Con Zika. Acá avanza River y busca una. Gran evita. Ahí va Borja. Atento que se viene. Igualados en el marcador por ahora. Están buscando ese espacio que se abra. Buena respuesta de los guantes. Qué pedazo de arquero. Lo que acaba de parar. Todo sigue igual. Lateral. Con Zika. Ojo que gritamos acá. Pero si llegó el cantado. Pero cuál el arquero ha dicho. Ha cantado a otro lado. y ahí se viene el tiro de esquina en la caldera. El árbitro que nos dice que se ha terminado la primera parte. La primera parte. El árbitro que nos indica que arranca el segundo tiempo del partido. Bueno, después de una buena charla técnica, los jugadores tienen que volver a verse las caras. Mirá que bien como sacó la pelota. Va la pelota de Argi parece que va a llegar. Ahí va Borja. Ahí va Borja. Ahí tiene uno al lado. Ahí tiene la pelota. Por ahora ahí tiene la pelota. No pudieron mantenerla. Ahí le queda y puede ser. Puede meterla. Fantástico. Se alejó el peligro. Quedó en susto nomás. Ojo arquero que se viene. De nuevo se cruza. Parece cuñado incómodo. Atento que puede venir una transición rápida. Cranevíter. González Pires. González. González. Esta pelota la tiene River para generar daño. Ahí va Borja. Eligió el centro. Impidiendo que pase la bocha. Ha llegado muy bien esa intervención. Se avecinan los cambios. Veremos cómo esto se influye en el partido. Tiro de esquina al centro del área. Ahí levanta el balón alejándolo del área. ¡Gol! Todo momento es bueno para abrir el marcador. Pero este lo merecen. Se lo merecían porque lo estaban buscando. Trabajaron para ello. Y hay que felicitarlo. Bueno, y vemos la jugada repetida. Fíjate que acá tenés un ataque espectacular. Porque la presión bien arriba hace que el equipo contrario se equivoque. Esa recuperación fue muy pronta. Y le quedó el espacio suficiente como para agarrar mal parado a la defensa. Esperamos, pero ahí está la apertura del marcador. A Pina se le ve el balón, pero es buena entrada. González Pires. Actuando con ella, Borja. Con Zika. Era falta, pero el árbitro la deja seguir. Fenomenal. Ahí va Borja. Dominan en la posición con una tranquilidad brutal. Excelente bloqueo. Gran posibilidad. Gol. Ahí está el de la igualada. La verdad, Fernando, que no tuvo el mejor de los partidos. Pero con este gol, posiblemente su gente lo perderá un poquito. Hay tablas en el marcador. Uno para cada uno. Uno para cada uno. Uno para cada uno. Agustín Palavecino. Miguel Borja. Ahí lleva la chimbomba y se va al ataque. Se les escapó la pelota. Progresa por el centro ahora. Bien hecho en esa, pero la pelota sigue viva. Impresionante lo del arquero. Avísenle a mamá que esto en nueve minutos se termina. Ahí se esfuerza por mantener la pelota. Gran recuperación. Conceca. Cinco minutos nada más. Cinco minutitos para que este partido llegue al final y siguen empatados. Terminó perdida la pelota. Si fuera por la pelota, este empate ya se hubiera roto. Este empate ya se hubiera roto. No se lo creen, no se lo creen a nadie. Lo están ganando. Es un gol de esos que se dicen en los últimos minutos. Gol es gol. A ver, señores, vamos a disfrutar de este balón filtrado que generó el peligro, por favor. Qué bien que lo habilitaron. Quedó solito frente al arco y solamente tuvo a apuntar el disparo. Así están las cosas, señoras y señores. Dos a uno. Viviendo le están sumando dos minutos al partido. Portillo. Hasta acá llegamos. El equipo local ha recibido un golpe durísimo hoy directo a la cama y sin cenar. La verdad que es un giro inesperado este gol que se dejaron hacer. De cualquier manera es un día que es para olvidar. La verdad. ¡Gracias!